Buenas noches y bienvenidos a conocer la información meteorológica de las regiones. El Caribe se despide con una noche mayormente seca, aunque en el occidente de la Guajira, la Sierra Nevada y el sur de Cesar podrían surgir algunas lluvias menores. Pocos cambios viviremos en las islas, pues se espera continuidad de tiempo seco y cielo semicubierto. La noche pacífica sorprenderá a los habitantes del litoral chocoano, el oriente del Valle de Cauca, Cauca y suroriente de Nariño con lluvias significativas. Las lluvias más notables del centro del país se estiman en Antioquia, oriente de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, occidente de Torima y Huila. Los llaneros se alistan para recibir una noche lluviosa en el oriente de Bichada y el pie de monte de Meta. Los mayores volúmenes de lluvia de la Amazonía los podremos observar en el oriente de Caquetá, mientras que lloviznas son posibles en el pie de monte de Putumayo. Todo parece indicar que en Bogotá las densas nubes previstas para esta noche no causarán lluvias notables. Manténgase informado con el resumen de las alertas que se encuentran activas en el país. Alerta roja por desbordamiento del río Charte a la altura del municipio de Maní en Casanare. Atención a las inundaciones reportadas en la cabecera municipal de Onda, Tolima, por aumento del caudal del río Magdalena. Máxima atención se recomienda en Córdoba, César, Bolívar, el Pacífico, los Andes y la Orinoquía debido a la alta probabilidad de deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.